La siguiente pregunta que vamos a contestar es un poco larga. Yo quisiera pedirles que nada más de preferencia me dijeran una sola enfermedad y así podemos desglosarla más fácilmente a cuando son varias enfermedades. Se trata de una paciente de 58 años, mujer, que inició su enfermedad más o menos a los 58 años. Padece de hipotiroidismo desde los 32, resistencia a la insulina desde los 40, hipertensión a los 57, artritis y artrosis a los 40 años. No dice de qué parte del cuerpo. Halus valvus, que es una enfermedad de deformación de los pies con dos clavos en pie derecho. Esto ha de haber sido en la infancia por malformaciones. Posterior operación de halus valvus, pinzamiento de cadera derecha, operada el año pasado y hace dos años operada en ambas rodillas por liberación de rótula. Probable conflicto emocional que desarrolló los problemas a los 22 años, o sea, han pasado desde los 58 años hasta los 22, fui expulsada de mi casa por mi padre, porque había salido con los dos amigos a una peña folclórica y había dejado a mi hijo a su cargo, probablemente sea madre soltera, y luego me quitaron la tutoría de mi hijo, entregando el niño a los abuelos paternos. Mis padres me acusaron en tribunales de maltrato, aprovechando la ocasión de que el niño tuvo un accidente con una estufa, estando conmigo y con una tía. Podía ver a mi hijo en carabineros, o sea, en custodia una vez por semana, en el retén de policía. Fue una situación muy crítica para mí y me hizo sufrir mucho. Manifiesta que sí conoce a grandes rasgos la nueva medicina germánica, entiendo que hay un foco de Hammer, yo diría que varios, que generan la dolencia o las dolencias y hay etapas de evolución de la patología. Quisiera poder resolver mi programación biológica y no seguir sufriendo por esto. He perdonado, me han perdonado, vivo mi vida relativamente en paz, pero esto siempre sale a flote. Eso quiere decir que no ha perdonado para nada, porque se debe de perdonar desde el corazón y no desde la mente. Grado de estudio, secretaria técnico financiero y estoy en cuarto año de neuropatía, finalizando mi carrera. Gradas de antemano, doctor, por lo que pueda ayudar en mi caso. Muy bien, amigos, vamos a analizar este caso. Yo les pido que, de preferencia, digan una sola enfermedad, porque si no, no vamos a poder analizar todo el conflicto emocional. Aquí analizamos, primero, el conflicto emocional es de que a los 22 años fue expulsada de su casa. Yo puedo sospechar que no fue, o deducir que no fue una hija programada, esperada, ni deseada. La hija del sexo, no del amor. Por eso los padres la expulsan. Entonces trae un conflicto de abandono y principalmente de su padre. Muchas veces uno tiene rencor al padre, pero a nivel inconsciente es la madre. Por ejemplo, el padre viola a la hija y aparentemente o conscientemente tiene rencor al padre, pero inconscientemente es a la madre porque no la defendió, no la protegió, lo permitía, etcétera, etcétera. Porque ella tuvo problemas en los pies, un halus valgus. Por eso desarrolló esa enfermedad, por un rencor o conflicto de la madre que no la defendió, inclusive cuando la corren a los 32 años. Y trae un programa de abandono. Por eso le quitaron a su hijo. Dice que le quitaron la tutoría de su hijo y además los padres la acusan ante los tribunales de maltrato a su hijo. O sea, trae un programa transgeneracional muy fuerte. Tal vez los padres, abuelos también sufrieron abandono, maltratos y demás y va de generación en generación pues transmitiéndose toda esta enfermedad. Y esa humillación que tuvo desde niña y al haberle quitado a su hijo pues provocó humillación. La humillación es como estar de rodillas. Por eso por ahí dice que tuvo problemas en las rodillas. Dice que tuvo un pinzamiento de cadera derecha. Recuerden que yo no sé si es derecha o zurda, pero vamos a suponer que es derecha. Eso tiene que ver con mamá, hijo, papá o pareja. Entonces, la cadera derecha es ya no puedo con esta situación. Normalmente se da en gente de edad y operada de ambas rodillas. Recuerden, padre, hijo, madre o pareja. Entonces, vivió humillada como si estuviera de rodillas. Su inconsciente detectó o sintió o simbólicamente es como si estuviera de rodillas. A los 32 años empieza con un hipotiroidismo. Ya hay un video de hipotiroidismo. Ahí pueden ver de qué se trata. De tal manera que el tiempo tiene que pasar lentamente para ella el probablemente no ver a su hijo. Probablemente también sea madre soltera. Por eso, al dejar abandonado a su hijo al ir a una reunión, pues no lo cuidó el padre. Por eso dejaron al hijo con los abuelos. La resistencia a la insulina. El nombre lo está diciendo. Me resisto. Ah, esto es muy común en las mujeres. Recuerden, en la nueva medicina germánica, el foco de Hammer se encuentra del lado izquierdo y produce problemas de insulina. Ella, si sigue con este conflicto no resuelto, puede llegar a una diabetes. Hipertensión, hiperalto. Tensión vive, pues, y ha vivido tensionada emocionalmente toda su vida. Sabemos que la artritis que degenera en una artrosis es por una desvalorización. Los huesos empiezan a descalcificar. Empieza una osteopenia, luego una osteoporosis y por eso tiene artritis. No dice en dónde exactamente. Es decir, todo este conflicto emocional de abandono, de desprotección de los padres y probablemente una hija no deseada, con falta de amor, pues, ha hecho que desarrolle todo este tipo de enfermedades. Y por último quiero comentar, dice, he perdonado, me han perdonado, vivo mi vida relativamente en paz, pero todo siempre sale a flote. Todo queda guardado en el inconsciente. Hay que perdonar desde el corazón. Les voy a recomendar que entren a mi canal. Luego en la lista de reproducción están los cinco videos para sanarse. Dice, ahí tenemos que no hacer juicio, no tener culpa, quitar el miedo, perdonar y ser coherente. El perdón es instantáneo. Una vez me llegó una paciente que me dijo, llevo 20 años en el trabajo del perdón a mi madrastra. El perdón es instantáneo. Habría que hacer un acto de psicodrama. Y en este caso le recomendaría a esta paciente, pues, si pudiera hacer una hipnosis erisoniana para romper con la programación de información de padres, abuelos y bisabuelos. Y un consejo, hay que comprender para poder perdonar. Vuelvo a repetir, el perdón no es mental. El perdón es desde el corazón y es instantáneo. Comprender para poder perdonar. No se puede perdonar muchas veces. Se perdona una sola vez. Y el no perdonar es una culpa. Es como si yo odio a una persona y es como si yo me tomara un veneno pensando que le va a hacer daño al otro. El único que se va a hacer daño es a mí. Entonces, en resumen, ha vivido muchos conflictos de abandono, de desvalorización, de tensión, de resistencia. O sea, me resisto a que me quiten a mi hijo, a que mis padres me acusen en tribunales, etc. Habría que hacer todo un estudio psicogeneológico. Habría que resolver los conflictos a nivel inconsciente con psicodrama, con hipnosis erisoniana, con resentir, con programación neurolingüística y en el cuerpo poner terapia neural, homeopatía herbolaria, cámara hiperbárica, nutrición, etc. Esto pues sería una orientación muy, muy personal para resolver todo este tipo de conflictos que ha padecido. Último consejo, pues, vivir el presente, el aquí y el ahora, porque si no, pues van a seguir muchas enfermedades, mucha parálisis por la artritis que ha degenerado en una artrosis, los problemas en los pies, problemas futuros de tiroides y problemas de diabetes y de tiroides. Muy bien amigos, espero más o menos haber orientado a esta persona que, pues, me hizo esta pregunta y nos vemos en la siguiente bio-respuesta. Les habló el doctor Coutinho de la Clínica de Medicina Biológica. La Clínica de Medicina Biológica